¿Tienes una tarjeta de crédito o débito respaldada por Visa? Quédate hasta el final de este video porque te voy a decir todos los beneficios, las promociones y descuentos que puedes aprovechar con tu tarjeta. Así es que si quieres saber más no le cambies. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y bueno ya había hecho un video anteriormente hablando sobre los beneficios, los descuentos a los que tienes acceso con tus tarjetas Mastercard pero ahora tocó el turno de las tarjetas Visa y es que si varios de ustedes me estuvieron pidiendo en ese video que hablara pues ahora de los beneficios de Visa. Si bien ya hice un comparativo y te voy a estar dejando aquí una tarjetita para que vayas a ver ese video entre plataformas, las verdaderas diferencias que existen entre estas dos marcas de respaldo pues vamos a profundizar un poquito más en los beneficios que ofrece la plataforma Visa. Los beneficios de Visa realmente sí están un poquito más por debajo de los beneficios que ofrece Mastercard pero también va a depender de qué nivel de tarjeta Visa ya sea de crédito o débito tengas porque también le puedes sacar bastante provecho a estas tarjetas algo que no podríamos encontrar en las tarjetas Mastercard. Te voy a decir que bueno Visa te ofrece algunos descuentos por ejemplo en algunas plataformas de streaming. Con Visa tienes derecho a tres meses de Amazon Prime pero también va a depender de en qué nivel tengas tu tarjeta de débito o de crédito. Por ejemplo para Visa clásica, Visa Gold y Visa Platinum puedes obtener dos meses de Amazon Prime y si tienes una tarjeta de débito o crédito Visa Signature o Visa Infinite pues puedes acceder a los tres meses que te ofrecen. Al obtener estos meses de prueba en Amazon Prime pues tienes derecho a los beneficios tanto de video como de música y también de envíos o compras que puedes hacer dentro de la tienda de Amazon y para obtenerlo lo que tienes que hacer es ingresar al link que te voy a estar dejando aquí en la descripción del video que te va a mandar a esta página donde vas a activar ese beneficio. Le das en el botón de activar beneficio, tienes que introducir tu correo electrónico y después te va a llegar un código de verificación que tienes que introducir aquí mismo en esta página esto para verificar que eres una persona real que la que está solicitando el beneficio y ya después de verificarlo pues tienes que ingresar tu nombre completo e ingresar los datos de tu tarjeta. El mismo proceso tienes que hacer para poder obtener la oferta de Disney Plus. En este caso nos van a regalar cuatro meses de suscripción a Disney Plus. En este caso los beneficios si están un poquito limitados nada más a las tarjetas Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. No nos están dando la oportunidad de poder acceder con tarjetas Visa Clásica o Visa Oro. La verdad es que muchas personas me dicen oye yo no introduciría mis datos de mi tarjeta en esta plataforma. Si es confiable la verdad es que sí lo he probado pero bueno si tú no te animas a hacerlo tampoco no hay ningún problema. Entiendo que a muchos nos preocupa la seguridad de nuestros datos pero bueno pues ahí te dejo el dato por si quieres tener algunos meses gratis con estas plataformas. Ahora hace un momento te decía que si sabes aprovechar realmente los beneficios del segmento que te ofrece tu tarjeta le puedes sacar mucho provecho y no no estoy hablando de los seguros. Si bien ya sabemos que las tarjetas de crédito Visa en todos sus niveles nos ofrecen algunos seguros como protección de compra, garantía extendida o protección de precios. Podríamos decir que estos seguros los ocupamos rara vez o a veces ni siquiera llegamos a ocuparlos pero sí lo que tienes que saber es que cuentas con este tipo de seguros. No te los voy a mencionar todos porque varían desde el nivel clásico hasta el nivel infinite y lo único en lo que se diferencian es en los montos de protección y pues si los enumeramos en este vídeo creo que sería un vídeo muy aburrido así es que yo te invitaría a que los consultaras directo en la plataforma de Visa y también directamente con tu banco. Algo que yo acostumbro por ejemplo hacer con mis tarjetas Visa es pagar las cosas de alto valor como por ejemplo electrodomésticos, algunos gadgets o muebles para así aprovechar el beneficio de la garantía extendida. Aunque sinceramente no lo he ocupado en algún momento pues más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. De lo que sí te quiero hablar es de los beneficios que Visa nos ofrece para Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Y es que en estos tres últimos niveles de Visa tienes acceso a beneficios que van principalmente dirigidos para las personas que viajan mucho en avión o digamos se la pasan en aeropuertos. Por ejemplo tienes derecho a los seguros de pérdida o demora de equipaje, seguros de demora o cancelación de vuelo y algo que me gusta mucho aprovechar de Visa siempre que viajo es el transporte gratuito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México que esto sólo aplica para nivel Platinum y nivel Signature. Para nivel Infinite también puedes aprovechar este beneficio de transporte gratis en la Ciudad de Monterrey. Para Visa Platinum tienes derecho a tres viajes sencillos de ida al aeropuerto por año. Para Visa Signature puedes disfrutar de hasta cuatro viajes de ida o vuelta desde o hacia el aeropuerto por año. Si eliges tener viaje redondo pues se consideran dos viajes y con Visa Infinite puedes disfrutar de hasta seis viajes de ida o vuelta desde o hacia el aeropuerto por año y también si utilizas un viaje redondo pues se consideran dos viajes. Y algo que destaca bastante a estos tres niveles es el acceso a los salones VIP respaldados por Visa que se llaman The Grand Lounge Elite. Estos salones están disponibles en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El acceder a estos salones te da beneficios como alimentos gratuitos, bebidas y bueno una estancia relajante para esperar tu vuelo en el aeropuerto. Pero sí tienen algunas limitantes y te las voy a mencionar a continuación. Con Visa Platinum tienes derecho a seis accesos al año o tres accesos con un acompañante adulto. Con Visa Signature tienes derecho a ocho accesos o cuatro con un acompañante adulto. Y con Visa Infinite tienes accesos ilimitados con hasta dos acompañantes adultos. Y recuerda que los menores de 12 años no pagan o no se cuentan como un acceso. Vas a poder acceder a tres salones en el aeropuerto. Uno es el Salón VIP Grand Lounge, el segundo es el Lounge 19 y el tercero es Terraza Elite. Ya viste que si eres viajero o viajera frecuente pues puedes aprovechar bastante los beneficios de tus tarjetas Platinum, Signature o Infinite. Y a continuación te voy a dar algunos cupones que si bien no los promocionan mucho los bancos pues sí puedes aplicarlos en algunos comercios por ejemplo restaurantes o tiendas. Por ejemplo con tu tarjeta de Visa, débito o crédito tienes el 20% de descuento en taquilla en el Acuario Inbursa. También tienes descuento del 15% en las tiendas Lonely in the Sky y también tienes 20% de descuento en Steve Madden en el total de tu compra. Si tú conoces otro beneficio de las tarjetas de débito o de crédito o Visa te invito a que por favor nos los dejes aquí en los comentarios del vídeo para que todos podamos aprovechar ese beneficio y además si tienes alguna duda adicional de todo lo que dije a lo largo del vídeo por favor también déjalo aquí en los comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando. Si te gustó el vídeo dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye. Gracias por ver el vídeo.